Música Queridas amigas y amigos, voy a dar lectura al poema que he compuesto en el día de hoy, al cual le he dado por título San Jordi, Amor y Cultura, y dice así San Jordi con alegría, tu fiesta maravillosa, con un libro y una rosa, obsequiamos este día Hoy día de la cultura y el amor, en Cataluña vemos darse cita ¿Qué fiesta se celebra tan bonita? Para ella van mis versos con fervor El libro se regala con la flor, amor y cultura van de la mano El 23 de abril, de un modo ufano, se juntan en la fiesta catalana Que baila y canta al son de la sardana, su pueblo del trabajo soberano San Jordi te bendiga, tierra hermosa, que se llenen todas tus librerías De igual forma que las floristerías al regalarte el libro con la rosa Una leyenda cuenta venturosa la historia de la que hago narración De grandes dimensiones, un dragón aterrizó en Montboin y fue abatido Por la sangre que allí se había vertido, brotó el rosal de hermosa dimensión El libro se había vertido, brotó el rosal de hermosa dimensión